El PSOE de Pedro Sánchez le está cogiendo el gusto a eso de los indultos. ¿Qué hay que sacar de la cárcel a unos golpistas catalanes? Pues se les perdona a cambio de sus votos en el Parlamento. ¿Qué hay que salvar al que fuera presidente socialista de la Junta de Andalucía y presidente del partido en su día, condenado ahora a seis años de cárcel por prevaricación y por malversar 680 millones de euros de los parados? Pues se le indulta y se pone a toda la cuadrilla a repetir como una letanía que Griñán es un hombre honrado que no se llevó ni un euro. Si se los hubiera llevado a su casa, no le habrían condenado a seis años, sino a muchos más. El PSOE y sus medios afines argumentan que Pepe Griñán es una buena persona y que no es justo que entre en prisión. Desde Moncloa saben y reconocen que el indulto les va a costar una buena bronca con los socios de Podemos, pero que no les quedará más remedio que tragar si quieren seguir en los sillones de los ministerios y viajando en Falcon. ¿Qué habría pasado si Mariano Rajoy hubiera indultado a Luis Bárcenas? Pues se hubiera montado la Mundial y con toda la razón. Ahora viene Sánchez, quiere indultar a Griñán y aquí no pasa nada, porque tenemos un país llamado España donde el Código Penal y los tribunales de justicia solo los quieren para los políticos de derechas. Gracias.